Mi hija mayor tiene 12 años y está en esa edad de pegar el estirón. Por eso lo de pescado. Mi secreto, el salmón noruego. Lo hago de mil formas. Hoy lo preparo salteado. Es ligero, tiene omega 3. A ella le gusta. Y a nosotros también. ¡A comer! Salmón noruego, tu mejor secreto.